¡Suscríbete! Tiene que ser una decisión consensuada en toda la familia, pero mayormente de los mayores. Si el marido no quiere, ¿hay que hacerle caso? Hay que sentarse y tratar de charlar y persuadirlo. Porque es una responsabilidad muy grande, entonces tienen que ser los mayores que den el ok. Llevamos un cachorro a casa. Esto que hacemos es inevitable. Obviamente es un ser vivo, muy chiquito, muy pequeño, al cual lo cobijamos, pero tenemos que tratar de luchar contra la humanización. ¿Qué viene a hacer eso, Javi? Primero, humanizamos desde que lo agarramos. Así está mal agarrado. ¿Cómo está mal? Claro, porque lo agarramos de las axilas, cuando en realidad tenemos que cerrar las patas en vez de abrirlas. Ah, perfecto. ¿Ok? Esto está buenísimo, un sentido de envoltura, pero hay que entender que es un perro. O sea, no tiene que estar todo el tiempo acá arriba. Tiene que estar en el piso, ¿sí? Y es el momento ideal para saber cuáles son los lugares permisivos para que el perro pueda interactuar con nosotros. Ah, ¿no se le libera toda la casa a un cachorro? Y la verdad es que no está bueno. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué no está bueno? Porque en realidad tiene que ser nuestra casa y el cachorro tiene que saber que vive en nuestra casa y no al revés. A que no se apodere nuestra casa, vendría eso. Bien, hay lugares en donde generalmente estaría bueno que el perro no esté. ¿Cómo? A saber, dos puntos y acá me gano el odio generalizado. Sí. Habitaciones no. ¡Uy! ¡Ay, no! Recién que azul nuestra cachorrita se iba que iba a dormir en las camas, ¿no? No está bueno que el perro duerma en la cama. ¿Por qué no está bueno? Porque nosotros como líderes tenemos que tener un lugar que sea inaccesible para el resto de la prole. Perfecto. Bien. Como líderes, me encanta. La cama es nuestra, ¿sí? Sí. Si tenemos una casa en donde podemos distribuir ambientes, no está bueno que esté en la cocina. La cocina tampoco. Despacho de alimentos. La cocina de las mujeres. No, los hombres también. No. Despacho de alimentos, ¿sí? Así que preferentemente afuera de la cocina. Perfecto. ¿Sí? Entonces, dormitorios y cocina, no. Estás por ser asesinado por Colita. No. Estás por dar un masazo en la nuca. Sí, sí, sí. La cama no. La cama no. Colita lo odio. Acá es donde me gano el odio de la familia. O sea, que a Colita lo rajo de la cocina, lo rajo de los cuartos. Bien. Lo dejo en el patio de datos. Y empieza, sí, siento un aliento en la nuca. Sí. Y empieza, empieza el tema, primera noche, segunda noche, obviamente que el perro va a llorar. Llora. ¿Qué hacemos cuando llora? Va a pedir, va a demandar silencio. Si está en un lugar protegido donde no hay enchufes, no tiene nada para masticar ni para lastimarse. Sí. Ese es su lugar. Una cuchita que esté abrigado. Exactamente, que esté abrigado. La cama. Ese es su lugar. No. No, la cama no, Colita. No, la cama no. Lucha y silencio cuando llora. Exacto. No hay que ni hablarle, ni ir a buscarlo, porque si no, crea una demanda y ahí perdiste. Y otro tema que decías importante es la sociabilización. Fundamentalmente sociabilización, que eso va un poco en deterioro a nuestras primeras épocas del perro, porque como no está vacunado, no lo podemos sacar. Sí. Pero estaría bueno llamar, tener un familiar o un amigo que tenga perro que venga y que juegue con el perro. Perfecto, gracias. ¡A vos, no! ¡No! Bueno, vamos. ¡A vos, no! 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 ¡A vos, no!